Frío. Más del que suelo sentir. Quizás es por culpa de los recuerdos. No busco mirar hacia el pasado. Pero quizás es porque este sitio es más húmedo. He llevado cierto tiempo intentando salir de lo normal. Antes, creía que hacer lo que yo más quería y me gustaba era lo mejor. Pero con el tiempo, hacerlo a diario se volvió monótono, y me di cuenta que a veces, hacer lo que queremos y amamos no es precisamente lo correcto para nuestras vidas. Sentí mi vida poco a poco enfilarse a ese camino genérico a donde las personas van a parar una vez terminan todo. No tengo interés de que ello pase, y nunca lo tuve. Alguna vez soñé ser un hombre libre pero realmente no tengo idea de qué es la libertad para mí, ni cómo buscarla, dónde hallarla ni cómo vivirla. Solo sé que no quiero volver atrás. Supongo que ahora mismo tengo la oportunidad de evitar eso, y quiero comenzar pronto a hacer lo que alguna vez no pude. Pero a su vez, hacerlo, me da la incertidumbre de tomar ese mismo camino del que estoy huyendo. Volverme un esclavo más. ¿Qué estoy diciendo? Siquiera sé lo que intento expresar pero supongo antes me he sentido igual y he relacionado mis experiencias, sentimientos y relatos con cada cosa del pasado. Es hora de hacer algo nuevo, algo mejor. El tiempo se va, nunca para, y él nos arrastra con él. Serán días largos y eternos como aquella vez, pero pido a todo porque no. De todas formas, de nada sirve pedir si yo solo me quedo esperando que algo ocurra. Pronto tomaré un camino diferente y mejor, que me llevará a un sitio de sueños cumplidos. Y si no, la vida no termina, pero los sueños sí. Me arriesgaré a continuar viviendo aún cuando siempre añoraré cumplir mis objetivos. No sé qué tan solo me sentiré ni el agobio que me dará estar con las mismas personas todo el tiempo. Pero esta vez, cambiaré eso. Estar solo tiende a ser algo único y maravilloso, pero solo si estás alejado de las personas equivocadas. Estar con alguien a quien estimas, no tiene precio. Y esa falta de compañía la que temo tener. No uso mi diario para expresar mis sentires, solo mis pensamientos. Pero hablando con sinceridad, creo que de alguna forma me siento escuchado. No suelo hablar de mí mucho, no suelo ser como una persona normal sería. No sé nada sobre la bondad, no sé nada sobre el bien. Soy solo un asesino al igual que millones y millones de hombres en este mundo. Quizás lo único que me diferencia de ellos es mi historia, y no porque sea mejor a la de ellos, sino porque es diferente a cada una. Pero entonces, todos tienen historias diferentes. El olor de tabaco en mis manos suele ser una forma de ocultar mi hedor, aunque en realidad todos estamos acostumbrados al olor de los demás. Nada cambia en este mundo. Sigo tras el mismo objetivo, sigo viendo los mismos rostros aunque sé que estos pronto se irán para no volver. Como lo dije, nada cambia. Solo las fechas, pero los días son copias unos de otros y eso me ha tenido totalmente desquiciado desde que esto comenzó. Si me dijeran que he enloquecido, les daría la razón sin protestar, y yo mismo me internaría. Mientras buscaba algo que hacer en el campamento, Mandy recién llegaba al bosque conmigo. Para alguien de su forma de vida, cualquier cosa es mejor que estar sola y sin protección en un lugar lleno de imperialistas. Me sigue mirando como un monstruo de vez en cuando pero también en agradecimiento, podría considerarme su libertador. ¿Nunca tienes nada que hacer? Es complicado. Pero no. Siempre se debe estar dispuesto a todo, cuando la gente que confía en ti espera por ti. Sé algo sin que alguien deba decírtelo, y verás una infinidad de consecuencias positivas hacia ti. Tú eliges ser malo, matar por igual, sin sentir remordimiento. Pero a pesar de todo, fuiste demasiado racional para salvarme. A pesar de ser una persona del país que tanto odias. Y por ende, sé que me odias. No sientas algo personal contra ti, odio al 99% de las cosas en este mundo. ¿Y por qué decidiste no dejarme con ellos? Porque lo que ellos hacen es una de las cosas que está en ese porcentaje. Gracias por enseñarme a intentar ser algo. Al menos, sabiendo lo poco que sé, me siento segura. Si alguien intenta volver a aprovecharse de ti, sabes cómo tomar un arma y dispararle en medio de la frente. Nunca dudes hacerlo. Lo recordaré entonces. ¿Y ya estás lista para irte? No tengo a dónde ir ni cómo ir. Por muy loco que parezca, este campamento es lo más seguro que tengo. Al menos mientras tú estés aquí. Pues deberías planear una ruta hacia un lugar donde esté tu gente. En el norte está ocupado por los divergentes. Tus compatriotas. ¿Por qué no ir ahí? Tal vez sí lo haga. Pero si lo intento en estos momentos, estaré muerta antes de dar el primer paso fuera de los límites de este sitio. Pues deberás crear un plan perfecto para escapar. Lo que digas. ¿Qué hacías? Tener algo que hacer. Busco la forma de cómo sobrevivir si un imperialista o federado de pesadelo intenta hacernos algo. A los soldados de por aquí, les enseñan solo a matar, pero no a vivir. La gente olvida muy rápido las consecuencias de fallar. A pesar de todo lo que pasa, los imperialistas siguen pensando que son un ejército invencible y que podrán vencer. Yo no veo diferentes a los federados o imperialistas. Los federados matan por igual, los imperialistas también. La única diferencia es que tienen líderes y uniformes distintos. Pero ambos son lo mismo. Toda la gente es lo mismo. Pronto nos iremos de aquí. Por lo visto, ahora que pesadelo abandonó su fortaleza en Nueva York, podrá ser un blanco sencillo. Volveremos a pelear contra él. ¿Y no crees que podría ocurrir lo mismo que en Nueva York? Esa es la cuestión. Los soldados de pesadelo son soldados imperialistas, bien entrenados. Muchos soldados del imperio se han ido por la falta de comida, de abrigo, de munición y un sinfín de razones. Pesadelo es el único soldado que los ha reclutado. Si toda la federación lo hiciera, la guerra estaría más cerca de terminar. Quizás. Con la Dama Roja, conquistaremos el continente. Pero si él estuviera con el imperio, se conquistaría al mundo. La Dama Roja es descrita como una mujer infernal, cruel y despiadada. La personificación de la guerra y los males que provoca. Siempre he pensado que no hay necesidad de pelear con los Judas. Ellos mismos se ahorcan entre sí. Pero estamos subordinados a uno. ¿Siempre eres así de malo? Suelo serlo. No hay razón por qué ser bondadoso en estos momentos. De hecho, ya no la hay para algo así. Pero razones para matar, sobran. Apréndelo. Quizás tengas razón. Si supiera hacerlo, no habría estado aquí siendo prisionera de ellos. Matar o morir. Ambas te salvan del sufrimiento. La cuestión es que matar solo sirve si tienes algo por hacer en este mundo aún. Morir te libera de todo, pero nada garantiza que no habrá nada malo en el otro lado. Si es que lo hay. Tomé la colilla para tirarla sobre la nieve y pisarla. Cuando levanté la vista, Sabrina caminaba hacia nosotros. Al llegar, se paró firmemente un paso después de Mandy. Mientras el ejército del emperador lucha capa y espada por el control de las colonias imperialistas, el mercenario contratado para asesinar al pesadelo fumeabla con nuestros esclavos. Y si los oficiales no se quejaran y pelearan, ahora mismo el imperio estaría conquistando Sudamérica. Sí, tal vez tienes razón, Gorin. Deben haber órdenes o nuevos trabajos, ¿no? Siempre hay órdenes y cosas por hacer. Algo a tomar en cuenta por estos rumbos es que, a diferencia de Europa, todos son sospechosos. Y mejor matar a un civil que un posible federado enemigo. La general Catalina nos informó sobre un sitio cercano donde civiles yanquis parecen estar demasiado callados y apartados. Sospechoso en estas épocas donde no podemos darnos el lujo de sufrir intentos de divergencia en nuestros territorios, sobre todo estando detrás de nosotros. Así que iremos hacia allá y les llevaremos un poco de disciplina, para saber qué están haciendo. Persiguen más a los civiles que al mismo pesadelo. Mientras los federados avanzan por donde quieren en todo el país. Primero eliminamos este pequeño inconveniente con esa gente, después volvemos a nuestras tareas. No podemos mirar hacia otro lado cuando hay acciones que atentan contra nuestro poderoso imperio. Bien. Con gusto los ayudaré, a esperar también de al fin poder conocer a la mujer que me tiene bajo su mando. La dama roja puede que venga pronto, a ver qué tal. A hablar con nuestra general o algo más. No importa, tarde o temprano estarás con ella. Pero ahora, nuestra misión es llevar orden a nuestros territorios. Sabrina dio media vuelta. Caminé detrás, seguido de Mandy. Algunas tropas imperialistas se preparaban para ir a pelear, y otro pequeño grupo de soldados nos acompañaría a nuestra misión. Era un poco extraño ver oficiales dirigiendo a tantos soldados, no es muy común en un ejército, pero conociendo que los altos mandos estaban ocupados detrás de un hombre que cada vez era más difícil de seguir, no era tan extraño ni descabellado. Aunque la idea de simplemente enviar ejércitos enteros para detener a un solo hombre, era muy descabellada. Subimos a los vehículos bien armados, y los imperialistas con toda la intención de intimidar. Siquiera cuando peleamos contra las tropas de pesadelo en Nueva York se mostraban así de rudos. No es la primera vez que veo este tipo de comportamientos, pero siempre suele parecerme ridículo el hecho de mostrarse poderosos contra aquellos que no se pueden defender. A pesar de todo, un arma cambia todo. Era un campamento grande a donde fuimos llevados. Me di cuenta que las ciudades yanquis ocupadas por el imperio estaban ocupadas exclusivamente por el imperio o abandonadas para no ser un punto de interés federado. Si bien mantenían una buena parte de la población civil bajo sus órdenes, estos eran desterrados cuando la población era pequeña y fácil de controlar. Bajamos de los vehículos con armas en mano, y siendo recibidos por un silencio absoluto. Ten cuidado con esta gente, Gorin. Harán cualquier cosa por atacar por la espalda. Sabrina ordenó a sus soldados avanzar en grupo e inspeccionar detalladamente cada rincón. Me pareció haber sentido un olor peculiar al momento de bajar del vehículo. Ese olor a muerte que por todo el mundo abundaba. En ese campamento no era la excepción. Pero para mi gusto, era un olor todavía más deprimente. Más lúgubre. Olía a enfermedad. Conforme caminaba y miraba la tierra, cadáveres aparecían. No es que esta gente estuviese intentando levantarse contra el imperio, sino que las enfermedades les habían obligado a no poder ni vivir dignamente. A pesar de ello, los imperialistas se acercaban a los pocos sobrevivientes para disparar sin remordimientos. Supongo que es mejor terminar con las posibles plagas a correr el riesgo de estas transmitirse. Disparé contra una mujer que lloraba en el pecho de un hombre anciano. Los yanquis nos pedían ayuda, se humillaban por ella. Pero la única compasión que recibieron por nuestra parte fueron balas por todo el cuerpo. La cuestión no es tanto la muerte adigente, sino que de todas formas lo harían, fuese como fuese, estaban destinados a hacerlo. Entonces, así es como el imperio se deshace de cualquier tipo de problemas. ¿Con muerte? La muerte resuelve cualquier problema. Si eliminas a las personas, no hay problema. Honestamente, me da igual si tienes algún otro tipo de remedio. No lo creo. No por ahora. Matar civiles yanquis y soldados federados es su más grande pasión. ¿Matar yanquis podría ser uno para ti, no crees? Esto fue solo un asesinato compasivo, más que merecido. Pero no deja de serlo. De todas formas, para mí todos son la misma mierda. ¿Quieres hacer el honor? Claro. Encendí un cigarro con un fósforo, y después lo lancé hacia el combustible que vertimos sobre la hierba, y al ésta encenderse, la montaña de cadáveres yanquis también lo hizo, junto con su campamento. No nos movimos hasta que todo el campamento ardió. El olor de los cuerpos quemándose era demasiado fuerte, pero sobre todo, seguía respirándose aún más el olor a muerte. Dimos media vuelta, dejando a los yanquis ahí hasta que el fuego se apagara. A los imperialistas no les preocupan mucho los incendios de la vegetación, ayuda en su estrategia de tierra quemada ante el brutal avance de las tropas federadas por todo el país. Cuando regresamos al campamento, no tuvimos mucho tiempo para descansar, aunque esto realmente es lo último que se hace en momentos tan críticos. La general Catalina pidió hablar a solas con Sabrina y conmigo por separado. No sé por qué esta decisión pero sospechaba que me diría algo importante. Esperé fuera de su tienda mi turno. Mientras el tiempo pasaba lento, veía la nieve deslizarse de las ramas muertas de los árboles hacia el suelo y perderse entre la gruesa capa blanca. La cortina de la tienda se sacudió con Sabrina saliendo de ella. La miré. Las cosas no pintan tan mal aquí, Gorin. Pero la guerra va más allá de este campamento. Hizo un gesto con la cabeza para entrar y lo hice. Catalina se encontraba de pie, mirando mapas y leyendo en hojas blancas. Supongo que. Esta misión ha sido muy satisfactoria para usted, ¿verdad? Los federados avanzan con mucha rapidez, y los yankees harían todo por irse con alguien mejor que nosotros. La muerte es un buen lugar, según ellos. Mejor que el imperio. Me miró. Francamente, aunque esperaba de esta tarea algo interesante, está muy lejos de ser por lo que vine a estas tierras. Que me guste matar yankees no quiere decir que sea mi trabajo. Sus comandantes me trajeron aquí para encontrar y matar a Pesarelo, no civiles. Es posible que su estancia no esté siendo lo que espera, si es que al menos esperaba un hotel de cinco estrellas y misiones de búsqueda a diario. Pero la guerra va más allá de esto, señor Gorin. De todas formas. Hay una noticia. El emperador quiere verlo. La damas roja en este momento está algo distante, su ejército avanza con velocidad incesante. Pronto usted estará con ella. ¿Y cuando conoceré a mi general? Pude ver en sus ojos el desespero e ira por mis recurrentes preguntas. Quizás también vaya siendo momento que la damas roja se reúna con sus generales y su soldado estrella. Pero por ahora, el punto más importante a tocar es, como usted lo dijo, encontrar y asesinar a Pesarelo. Pero tampoco es el único que está con esas tareas. Vamos a salir en unas horas. Debemos ir a pelear. Usted ya vio en Nueva York lo que Pesarelo es capaz de hacer. Le sugeriría que en lugar de salvar esclavos y matar yanquis, piense en cómo actuar. Es un mercenario, no un soldado convencional para sólo esperar órdenes detalladas para hacer su deber. Se le pagará por esto lo proporcional a la importancia y magnitud de su deber. Y espero, por el bien de todos, que haga su trabajo. Puede retirarse. Catalina volvió a su tarea sin decirle una palabra ni hacer un gesto de más. Suspiré en silencio y salí. Sabrina estaba ahí cerca, apoyada en un árbol mientras recargaba sus armas. Así que. Nos movemos. Pesarelo ha salido de Nueva York. No pudimos destruirlo ahí. Así que esperamos poder hacer algo contra él ahora que ha salido de su escondite. Eso dijeron cuando supieron que estaba ahí. Dijeron que en esa ciudad, si lo rodeábamos, lo destruiríamos. Y estamos vivos por suerte. Nunca me había enfrentado a alguien tan bueno. No creo que Europa sea un poco de lo que es este continente. Allá, sólo son zombies y bandas pequeñas. Aquí, son imperios enteros los que están en guerra, millones y millones de soldados. Es claro que nunca imaginaste que esto podría pasar. Creíamos que todos ustedes eran salvajes. Y ahora, puedo confirmar que nuestras creencias eran ciertas. En Europa no vemos nada de lo que aquí se ve. Pero nada que yo nunca haya pasado. Pesadello tarde o temprano que hará. Se cercan dos ejércitos para frenarlo. La mamá roja y la general Catalina tras de él al mismo tiempo en dos diferentes frentes. No hay lugar seguro con ellas dos tras el mismo objetivo. Nuestros ejércitos son lo suficientemente fuertes para aplastar a toda la federación. Claro. Y supongo la guerra la están perdiendo por el resto de sus generales. Son las únicas comandantes que quedan. Pesadello acabó con todo en su venida hasta aquí. Debemos detenerlo, destruirlo y asesinarlo antes de que se acerque más hacia el nordeste. De lo contrario, el emperador estará en peligro. Y sus hijos no son tan útiles como se podría pensar, si quiere escudos. Estamos solos aquí, Gorin. Apreté los dientes. Eso debería ser más una motivación para decidirse a pelear con todo lo que se tiene. No tomar un pensamiento derrotista. Entiendo lo complicado que debe ser pelear contra dos enemigos sumamente poderosos al mismo tiempo sin casi nada. Sin contar que cada vez más, los yanquis divergentes parecen tener un comportamiento más hostil contra nosotros. Sabemos que es cuestión de tiempo para que se puedan revelar. Pero si al menos matamos al enemigo más mortífero que tenemos al momento, lo demás no será tan complicado. Claro. ¿Ahora hacia dónde vamos? No lo sé. Pero como siempre, adónde vayamos solo habrá guerra y muerte. Me recargué a su lado y crucé mis brazos. ¿Conoces al emperador? No. Pocas personas han tenido el privilegio de él. Aún sigo preguntándome qué clase de organización es esta. Casi parece que sus líderes abandonaron a sus soldados contra sus enemigos. Es cierto que el imperio lleva sin ganar una batalla desde hace mucho tiempo. La batalla de Sacramento casi fue ganada por nosotros. Pero el comandante a cargo de ese sitio murió durante la batalla y no hubo tiempo para reemplazarlo porque los federados contraatacaron con todo lo que tenían. Un continente entero cae sobre nosotros. Y aún así, la federación es solo un gigante con pies de barro. Por cada imperialista muerto, mueren como 20 federados. Tanto como ellos como nosotros se desgastan. Supongo que eso pasa cuando pelean potencias contra potencias. Ya lo vimos al principio con Estados Unidos y China. Mis superiores me enviaron aquí esperando que mis trabajos desencadenaran un sinfín de acciones que terminarían con Estados Unidos retenido por el imperio. Así, podríamos aliarnos sin problemas con los rusos y destruir a los ingleses. Si los americanos se involucraran en la guerra en Europa, todo estaría más complicado de terminar. Y habría más vidas que se podrían perder. Suena irónico. Destruir a dos pueblos para salvar a medio mundo. Los sacrificios como esos son vitales para un buen fin. Por el bien de todos. Tus jefes y aliados no son los únicos que quieren ver a los yankees e ingleses muertos. Muchos argentinos apoyaban de por sí la posible invasión federada a Inglaterra luego de la rendición yankee. Ellos nos quitaron las malvinas, nosotros ayudaríamos a quitarles hasta su último pedazo de tierra. Piratas genocidas. Algunos piensan que es más recentismo que realmente una necesidad. Los mexicanos mataban yankees por simple gusto. Todos teníamos y tememos razones para matar. ¿Y de dónde sacaron las razones para hacer todo lo que han hecho a la gente? Convertirían sus territorios en tierras de dolor y sufrimiento antes que en lugares prósperos y con un fin ideal. Se tenía la idea de erradicar a los americanos, verlos como una subespecie, tratarlos como esclavos. Esas ideas seguramente siguen bien escondidas con los federados. Nadie está libre de crueldad, alemán. Mi nacionalidad no significa que yo también apoye muchas ideologías de mi país durante el Tercer Reich. Tal vez, si tú hubieras pasado lo que nosotros, lo atenderías. Supongo también tuviste pérdidas. Cada quien la siente como mejor le cabe. No estuvimos casi mucho tiempo ahí. Debíamos recoger nuestras cosas para la inminente salida. A pesar del poco tiempo en el imperio americano, no me sentía a gusto a pesar de ser mi trabajo. Creía que era una total locura, que no tenía fundamentos ni esperanza lo que estaban llamándome a hacer. El hecho en cómo se suponía debía hacerse era un problema para mí. Algo que pienso, me tenía de manos atadas. Partimos siguiendo una ruta clara. Iríamos por cielo, mar y tierra por pesadelo. Recordaba en algunos lapsos la batalla en Nueva York. El cómo fuimos recibidos por el ejército de pesadelo a pesar de haber atacado primero. La forma en que sus soldados combatían y su casi nulo cansancio a pesar de las peleas cuerpo a cuerpo. Ese salvajismo nunca antes lo había visto. En Europa estamos acostumbrados a pelear individualmente, incluso lanzar retos personales, pero estos soldados pelean todos juntos con un descontrol y frenesí casi sobrehumano. Sinceramente esto me parecía una aberración, una forma de combate que no podía comprender. Siquiera en mis años en el ejército vi algo como eso. Decidimos establecernos en campo abierto. Por estos lados, la nieve apenas si es existente, muy a pesar de estar en el norte, aún así, sigue habiendo frío y todo está muy húmedo. Tomé un cigarro para fumar mientras instalaba mi pequeño espacio. Según los mapas, pesadelo podría estar cerca, en estas posiciones. No hace mucho se alegrió salir de Nueva York. Podríamos pensar que está entre estas zonas. Siempre bien acompañado de su ejército. Apenas si los rasguñamos en Nueva York. Sus números deben estar intactos. Esperaremos a la dama roja y más información de su paradero. Envió a algunos soldados para patrullar la zona, exploradores. Bien. El busque nos dará la cobertura que ocuparemos en caso de un ataque sorpresa. O mejor, en caso de encontrar al enemigo de frente o a nuestro alrededor. Pesadelo nunca ataca. Siempre hemos estado detrás de él, y siempre hemos tenido que atacar nosotros. Él solo avanza y se defiende. No será diferente. Sobre todo ahora que está muy cerca del emperador. Lo último que querrá son interrupciones. Aún así, seguiremos los protocolos y órdenes de los generales. Mientras esperamos señales o instrucciones de la general Catalina o la dama roja, lo ideal será prepararnos para cualquier combate. A pesadelo le encantan los bosques. Sobre todo, los lugares tan sombríos como estos. Desafortunadamente, no estamos detrás de él como tal. Solo estamos defendiendo a las imperio. Por ello la decisión de enviarte con la dama roja. Si tu trabajo se debe cumplir, tienes que ir con la única persona que en verdad está atrás de él sin importar qué. Ve a trabajar, Gorin. Ya hablaremos después. Sabrina se alejó volviendo a mirar sus mapas. Giré mi cabeza y vi a la niña acomodando mantas mientras el resto del ejército montaba los campamentos y comenzaba con protecciones y defensas. El imperio se desmorona cada segundo que pasa. Mientras nuestros enemigos avanzan por nuestras tierras cuando quieren, nosotros solo esperamos órdenes. Y nosotros creímos que solo los federados y estadounidenses contrataban soldados extranjeros para pelear sus guerras. Pero parece que el desespero de nuestros generales nos conduce lentamente a los mismos caminos. Escuché de un soldado mercenario alemán enviado aquí para mantener a los gringos bajo dominio imperialista. Un hombre barbudo y algo viejo, que estaba recargado sobre un árbol, se puso lentamente de pie mientras me hablaba al momento que lo miré. Me han dicho de vez en cuando que los soldados del imperio, no durarán lo que se supone deberían durar. No es fácil mantener un poder por mil años. Pero tarde o temprano, el enemigo caerá. Una bestia es más peligrosa estando herida. Vicencio Garibaldi, señor. Hace mucho que me he perdido al rumbo de este camino. Pero abandonar este ejército es abandonar mi historia. Llevo tiempo buscando a mi hijo, Benjamín. Se fue con los federados hace tiempo. Debe regresar a su verdadero hogar. Si huyó con ellos, debe estar a salvo. O quizás muerto. La federación utiliza a los jóvenes como él como carne de cañón. ¿Qué tal la estancia, señor? Desconozco sinceramente a qué se refieren con estancia. Desde que he llegado, apenas si he hecho algo a lo que mi trabajo se refiere. Nos aplastaron en Nueva York, ¿verdad es? No es la primera vez que me enfrento a los soldados de pesadelo. No es un hombre nada diferente a Catalina o a la Dama Roja. También le gusta el genocidio de civiles. Y siquiera hablar de sus enemigos. Incluso nosotros nos quedamos estupefactos cuando vimos lo que había hecho. Muchas veces se ha hablado de nuestra señora Catalina como una mujer sanguinaria. Pero esos dos malditos enfermos. Entendemos perfectamente porque sólo entre ellos pueden matarse. Supongo entonces también ha entendido y se ha familiarizado con nuestra forma de trabajo, ¿no? Siendo sincero, no. El imperio es algo extraño para mí. Alguien que está acostumbrado a pelear de diferentes cienas. Incluso para ser un mercenario, trabaja de manera diferente. Demasiado. No juzgue a los comandantes con demasiada dureza. Hacen lo que pueden. O al menos lo que el emperador les permite. La Dama Roja está muy cerca. La intención es juntar a ambos ejércitos y perseguir a pesadelo. Entre los dos, los aplastaremos. Y si aniquilamos a ese ejército, habrá esperanzas de victoria. Pero debemos ser rápidos. Los divergentes tarde o temprano se levantarán contra nosotros. Y no podemos pelear con más enemigos. Sobre todo, uno al que no podemos llegar. Hay armas secretas que ni pesadelo ni ellos, ni los federados se imaginan. Pero no sabemos si podrán ser suficientes. El hombre tomó una cantimplora escondida en su cintura, la destapó y me miró antes de beber. El hombre tiene tres mejores amigos. El perro, otro hombre, y el alcohol. Por el imperio. Continué mi camino, dejándolo solo con su bebida. No parecía muy cuerdo ni muy estable mentalmente. Cuando llegué con la niña, hablé. No deberías esmerarte mucho en colocar sitios cómodos. No creas que esto es así de fácil. A diferencia de ustedes, yo no soy un soldado para soportar condiciones sobrehumanas. Fui prisionera por mucho tiempo, sin alimento, sin reposo, sin poder descansar solo un momento. No hay mucha diferencia entre ser un soldado y un prisionero. Pasan por lo mismo. Incluso, aunque no lo creas, por exactamente las mismas malas situaciones que tú. Por eso preferimos dispararnos antes que ser capturados. Ya has comido. Me miró un segundo. Después, la apartó. No. ¿Tienes hambre? Asintió. No siempre habrá comida enlatada y lista para comerse. Debes aprender a conseguirla tú misma. Desenfundé mi pistola y la ofrecí. Vamos. Iremos a cazar. Mandy la tomó y me siguió más allá del campamento. La naturaleza nos provee lo necesario. Pero no nos lo pone tan sencillo. Pero con algo de trabajo puedes encontrar algo que te alimente bien. La miré. Busca algo pequeño. Una rata de campo, un conejo o una liebre. Siempre te sacarán de un apuro. Solo mantente quieta y escucha a tu alrededor. Ellos mismos te dicen que están ahí. Mandy miró su entorno, la tierra estaba mojada y casi no había vegetación producto del invierno que apenas estaba terminando, un viento helado y la corriente de un río que apenas si estaba volviendo a descongelarse. Sin embargo, pudo disparar a un conejo que saltaba por ahí. Cuando lo mató, me miró asombrada. Solo la miré de reojo y di un paso hacia el conejo. Lo tomé y se lo entregué. Demasiado bien. Ser americana tiene ventajas con el uso de armas. Mandy miró al animal sangrante, con un agujero en el cuello que chorreaba sangre. Ahora, toca abrirlo, sacarle los órganos y quedarte con la carne. No sé si puedo soportar verlo. Será solo vómito, quizás. Es mejor vomitar por asco, que morir de hambre. Asintió. Puso al animal en la tierra. Presté mi cuchillo y ella hizo el trabajo. Al principio tuvo asco por ver la sangre y los intestinos del animal. Le costaba trabajo sacar las vísceras por esa misma razón. Sin embargo, fue en el río cuando pudo deshacerse de la sangre e intestinos, quedándole una carne limpia, suave y fresca. Las vísceras de ese animal pueden ayudarte a hacer carnada para peces y pescar. Todo lo que nos rodea es una herramienta para sobrevivir y trabajar. Solo ocupamos pensar. Tu conocimiento va más allá de la guerra. No solo estás entrenado para matar. También para sobrevivir. Se supone que eso es lo que un soldado tiene que. Pero aquí, solo los entrenan para matar. Les enseñan a morir por sus generales, pero no vivir por sus familias. De nada sirve matar, si no tienes nada por lo que defender. ¿Y alguien que ha perdido todo qué puede hacer? Buscar y encontrar algo por lo que vivir, si así se quiere. Porque las razones para morir, ya están. Suspiré. Guarda bien esa comida. El frío te ayudará a mantenerla fresca algunos días pero es mejor que la comas pronto. Y que no te vean. Ni ellos mismos son capaces de encontrar comida para sí mismos. No sería difícil arrebatarte a ti lo tuyo. Aunque sea por las malas. Con el cuchillo, Mandy cortó al animal en dos y me ofreció la mitad. La miré antes de aceptarlo. Gracias por ayudarme. Todo tiene un fin. No esperarás quedarte sin hacer nada para sobrevivir. Menos con gente como ellos. Yo sé. Pero aún así. Gracias. No hace mucho, habría esperado este momento en que el hambre podía más que yo y comenzara a morir de inanición. Pero no creí que podría ser tan horrible sentirlo. Y es un poco de lo mucho que ya te debo. No es caridad. Quizás sea algo de humanidad. Nadie habría hecho lo que tú. Habla mucho de tu valor y de tu bondad. Yo no sé nada de la bondad. Esto es una guerra, no un campo de juegos. El sonido de motores característicos de vehículos llamó nuestra atención. Se dirigían con prisa hacia el campamento. Era un soldado que llegaba herido. Como cincuenta mil. El soldado intentó hablar pero no pudo más. Lentamente comenzó a cerrar los ojos hasta fallecer. Nadie pronunció una sola palabra. Solo Sabrina. Nicolás. Nicolás. Comunícate con la general Catalina. Y todos muévanse. Iremos aplastar unos cuantos federados hoy mismo. Sabrina me miró. Con esa mirada, me dio a entender que posiblemente, estaríamos algo más lejos de pesadelo. La única cuestión fue cómo saber hasta dónde nos terminaríamos replegando. Los combates se dieron tiempo después. Atacamos a las tropas enemigas en el bosque. Hacía tiempo que no peleaba en una batalla como esa, pues incluso las tropas federadas habían sido tan desesperadas en cuanto a avance. Así que así es pelear contra los federados. Esta guerra es la mejor ejemplificación de calidad contra cantidad. Un pelotón de federados intentaba subir hacia nuestras posiciones, donde las ametralladoras castigaban a sus soldados con un fuego terrible e interminable. Disparé contra ellos, matándolos en pocos segundos. Sabrina no disparó por un momento al ver mi acto. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué? Es imposible matar así. Se supone que es lo que se debe hacer, ¿no? No es normal por estos rubros. Y eso que son el mejor ejército del mundo. Recargué mi arma. Los federados parecían interminables. Solo avanzaban y disparaban sin realmente tener una estrategia entendible. Sin embargo, todos manteníamos nuestra posición, con calma, pensando cada acción, sin preocuparnos por cuántos soldados más quedaban, sino por cuántos podríamos matar cada quien. Para el final del día, las tropas enemigas habían dejado de atacar. Pero no fue por haberlos aniquilado a todos, sino porque desviaron su camino al notar que no podrían superar nuestra posición. Los imperialistas caminaban por todo el bosque buscando heridos para divertirse con ellos. Torturas por doquier, solo me causaba repulsión y una extraña sensación en el pecho que entendí como impotencia al no poder hacer nada para parar con ello. Sabrina cortaba cuellos de los soldados heridos que se arrastraban o agonizaban. Sus manos habían tomado un color rojo muy intenso, y su ropa estaba manchada por todos lados. El fuego que el combate dejó era utilizado como nuestra luz para lograr las salvajadas, y también para quemar pies, manos y caras de los enemigos indefensos. Yo, por mi parte, solo disparaba un único e indoloro tiro en la frente. Aquel momento me recordó un poco a Europa. Recordé cuando nos defendíamos de los zombies, de aquellas veces que debimos matar migrantes porque nadie de nosotros estaba seguro si estaban infectados. De los horrores que viví. Y mis recuerdos me llevaron más al pasado. Recordé la guerra. Todos los inocentes muertos. Cada atrocidad que vi a los americanos cometer. Por un momento, continuaba escuchando aquellos días. Goring, Goring. Fue la voz de Sabrina quien me incorporó. La miré. Estás bien. No te tuviste a perderse. No pasa nada. Solo estaba mirando esto. Los federados solo son numerosos. Pero aunque queramos, no estamos del todo bien preparados para enfrentarnos. Tenemos la experiencia, el entrenamiento. Pero no el equipo. Hace unas semanas, un batallón imperial se enfrentó a una división federada de tanques. Mataron a dos cuartos del enemigo. Las balas de nuestros soldados se acabaron, más no los tanques. Aunque no lo parezca, y por muy malos que sean nuestros enemigos, tienen un poder que nosotros siquiera podemos imaginar. No es complicado de entenderlo. Un continente entero contra algo más de unos cuantos estados. Cualquiera entendería las constantes derrotas. Aún así, se reconoce el valor para destruir a tantos cientos de miles de soldados al día. Esto es cosa de a diario. Sabrina se acercó a un joven soldado federado herido, levantó su pie y con fuerza pisó su cabeza. Él dejó de moverse. No hay mejor forma para describir la guerra que este continente. Siempre tuvimos razón al decir que este lado del charco es una tierra salvaje. No por algo todos tus aliados europeos están aterrados con venir aquí. Estoy segura que siquiera tú habrías elegido venir por propia voluntad. Mentira no es. Pero es mi trabajo. Yo también tengo jefes que me hacían hacer cosas que ni yo entendía. Pero después entraba en cuenta que había fines. Buenos o malos. Con cada misión. Sé que este no es un trabajo que debas hacer. Pelear contra los federados. Tu lugar es con la dama roja, verdaderamente trabajando, haciendo tu especialidad. Estoy segura que ahí, serías algo más útil que aquí. Siquiera sé mucho de la persona a quien se supone estoy subordinado. Sé incluso más de los enemigos, que de ella. Ya llegará el momento que toque conocerla. Debe estar cerca ya. Ha perseguido a Pesadelo por todo el país sin importar las órdenes del emperador. Me pregunto cómo es que ustedes quieren crear un régimen que dure tantos cientos de años, pero acaban con toda la vida a dónde van. Hay planes para ese futuro, Gorin. Quisiera saber cuáles son. No lo sé. Somos soldados, no los líderes. Seguimos las órdenes que nos harán lograr todo lo prometido. Nuestra misión es acabar con todo lo ajeno al imperio. Háblame más sobre la dama roja y sobre el emperador. Aj. Ya te he hablado mucho. Solo los generales saben quién es. Sin embargo, se dice a voces que solo el emperador sabe su verdadero nombre. Pero que su maldad es tanta, que la dama roja realmente es su verdadera personalidad. Que parece que la mujer que era antes de ella fue consumida por ese nombre. Para ella, el dolor, el horror y la muerte no son solo límites a los que se les debe ir más allá. Dicen que su hermosura solo es igual a su maldad. Tiene a los mejores soldados de todo el imperio, incluso mejores que nosotros. Nadie sabe de dónde salió ni cómo. Solo se sabe que era un arma secreta que teníamos antes de estar en esta condición. Cuando el ejército federado casi era aniquilado al inicio de la guerra. Ha destruido ciudades enteras, ha hecho mares de sangre con sus víctimas y el dolor que ha dejado acabado con la naturaleza misma. Muchos piensan que es la personificación de la guerra. Nunca se habla nada de él. Está en él. Desde ahí comanda el ejército. Y es lo único que hemos oído desde que inició la guerra. Parece ser casi ajeno a la guerra. Se sabe más de él antes de esta guerra que ahora. Pero es un gran líder. Cada uno de nosotros tiene algo que nos hace simpatizar con él. Supongo, el mismo sentimiento antifederado que electo generó nosotros. Cuando se dio todo el crédito junto con sus soldados por la conquista de este país. Cuando fuimos nosotros los primeros en entrar, los primeros en vencer y los primeros en derrocar a los yanquis. Es entendible el sentirse así. Pero pienso que no es excusa para todo lo que hacen. La general Catalina mencionó que el emperador quiere verme pronto. Suertudo. He tenido la oportunidad de conocer a grandes mandatarios. Suele parecerme exagerada la forma en la que suelen hablar de mí. Un hombre cuyo nombre llega a los oídos de líderes al otro lado del mundo no parece que tenga reconocimiento sobrevalorado. ¿De dónde viene tu apodo? Espíritu del silencio. Me parece que nunca te dije cómo se me conoce. Dudo mucho que al otro lado del mundo, alguien más que tus jefes y compañeros supieran tu verdadero nombre, Gorin. Y estás en mi hogar. Debemos saber quiénes son nuestros invitados. Interesante. ¿Qué más sabes de mí? Solo eso, descuida. No eres un hombre cuyo historial sea sencillo de encontrar. Es sabido que toda información se perdió cuando el internet cayó. No sabemos quién nos rodea. Aunque sepamos quién está cerca de nosotros, es mejor desconfiar, incluso de los más allegados. No todos tienen las mismas intenciones. ¿Estás diciendo que debo desconfiar de ti? No, pero entendería si llegases a hacerlo. Me pareces el mejor soldado que he visto en un largo tiempo. Y eso que apenas si te he visto pelear. Cuando estaba por responder, escuchamos algo de bulla y al mirar alrededor, nos dimos cuenta que los soldados recibían a Catalina, quien llegaba escoltada por soldados y esos zombies gigantes. Se paró frente a ambos sin mostrar expresión. ¿Cuántos eran? Nos advirtieron que 50.000. Pero parece que el resto se ha desviado cuando no pudieron pasar por aquí. Tuvimos la idea de perseguirlos, pero no hubo órdenes. Junior se encargará de ellos. O eso esperamos. La dama roja me ha alertado que se está enfrentando a las tropas de pesadelo en simultáneo con las del bastardo de Junior. ¿Iremos apoyar, general? No por ahora. Seguimos con la defensa de la zona imperial. Hay que seguir peleando y debilitando cuanto más se pueda a los federados. Vine a inspeccionar que todo estuviera bajo control. Lo ha llevado muy bien, capitán. Señor Goring. La dama roja ya está al tanto de su existencia. Y también espera pronto reunirse con usted y con el emperador. Por ahora, está teniendo algunas dificultades para venir aquí. Pesadelo aplastó a sus soldados. Habrá que enviar refuerzos. Sin embargo, también hay algunas noticias. Las tropas de Junior visualizaron algunas ciudades divergentes con armamento. Tanques, aviones, cientos de miles de soldados. El emperador ha puesto en máxima alerta esos puntos pues se considera inminente un ataque divergente. Pero son los territorios del emperador y Junior los comandará. Nuestra tarea es la misma. No quiero fallos para nada. Y quiero que persigan y aniquilen a todo ejército federado que se nos atraviese. Es todo. Dio media vuelta y se retiró. Su voz intimida a todos sus soldados. Puedo ver en su rostro a una mujer cruel y despiadada. Mataría a cada uno de sus hombres para encontrar la victoria. Aunque a veces suele cansar por ser tan repetitivo, no cambio nada por matar a esos cerdos. Sabrina miró una vez más a su general alejarse, y después, volvió a matar. Los días parecen hacerse largos. Aquí casi no se muestra el sol. Muy a diferencia de Alemania, no es por la posición geográfica, sino porque el humo de las batallas y bombardeos han cubierto el cielo. El frío se hace más fuerte, y todo está tan gris que es imposible no sentirse triste. Me he preguntado cuánto tiempo podría durar esto. ¿Cuál es realmente la intención de la gente que tiene poder sobre mí? La muerte de millones de personas ya no causa algún tipo de asombro en mí. Veo los males que los hombres se comenten unos a otros, y aunque me parezcan aberrantes y crueles, no me aceptan de mala forma. Ahora estoy pensando a dónde iré. Parece ser que me alejarán de este ejército, aunque tal vez no me llevarán tan lejos. Tengo entendido que seré enviado con el ejército más despiadado de la historia. Soy consciente que veré a diario sin fines de crímenes y aberraciones, pero no es algo que pueda cambiar, mucho menos evitar. La guerra no sólo conlleva muerte y destrucción, pero lo que hacen aquí es algo que nunca imaginé ver. Mandy sigue recuperándose. Al menos ya no es la niña endeble de hace unos días. Se ve mejor, pero su cara refleja su sufrimiento, y sus ojos su dolor. He hecho muchos dibujos de los grandes paisajes americanos. Los bosques me recuerdan un tanto a Sailor Aids. No suelo remarcar mucho mi sentir, menos tratándose del pasado. Pero este ambiente provoca caos en mí. Me pregunto si esto realmente tiene un fin posible. Me pregunto si en verdad fue una buena idea haber venido a pesar de las peticiones de mis jefes. No lo sé. No soy de seguir mi corazón en el trabajo, pero hay algo que no me deja tranquilo. Supongo es sólo parte de todo lo que pasa. Es inevitable sentir pena por esta gente. Pero quizás sólo estoy un poco cansado. Quizás sólo debo dormir. Dejaré esto por ahora. La luz en la noche es escasa, y el grito de los heridos no me permite concentrarme del todo. El mejor momento de escribir es cuando sólo eres tú y el diario. Pero con estas interrupciones, es complicado expresar lo que deseas. Tal vez en un momento de más calma. Te veré mañana, espero. Al igual que espero, que mi visión del asunto mejore. No. 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 Gracias.